La aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la psicología ha revolucionado los tratamientos y ha ayudado a mejorar el bienestar y la calidad de vida. El Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Castelló, la APSITEC, ha sido pionero en su desarrollo. En España fuimos el primer grupo que empezó a trabajar utilizando realidad virtual, utilizando realidad aumentada, utilizando internet para proporcionar tratamientos psicológicos y para proporcionar tratamientos psicológicos que fueran más aceptados, que fueran más eficaces. Herramientas que han demostrado su eficacia en el tratamiento de todo tipo de trastornos emocionales, como fobias, estrés postraumático, duelo patológico o trastorno de pánico, entre otros. La aplicación de estas tecnologías se ha ascendido además al ámbito de la salud y el bienestar con proyectos como Mayordomo de Telaesistencia Emocional para Personas de la Tercera Edad. Ayudar a romper la brecha digital a personas mayores y ayudarles a que usen las tecnologías, ayudarles a estar conectados. Internet y los tratamientos en línea autoaplicados supondrán la revolución de la psicología clínica del siglo XXI al permitir ofrecer servicios de calidad a todas las personas. Estos protocolos autoaplicados vía internet aseguran el mejor tratamiento a la persona que lo necesita. Y la siguiente cuestión que está llegando y en donde ya también estamos trabajando es en el uso de móviles. Móviles que permiten que el paciente reciba apoyo en el mismo momento en que lo necesite. Entre las líneas de investigación de Lapsitec destaca el tratamiento de los trastornos relacionados con el estrés a través de entornos de realidad virtual que adaptan su contenido a las necesidades del paciente. Se utilizan símbolos que hay en la habitación de Emma y también paisajes que rodean la habitación de Emma para poder evocar, para poder reflejar lo que son las emociones negativas que tiene el paciente y que relaciona con el acontecimiento negativo que le ha pasado. El tratamiento se refuerza en casa con terapias autoaplicadas en línea. Estas tecnologías han demostrado su utilidad también en el campo de la salud en personas con problemas de dolor crónico como fibromialgia o lumbalgia y a las que se ofrece un seguimiento continuo a través de aplicaciones móviles. Hemos desarrollado un dispositivo que puede correr en dispositivos móviles como un teléfono móvil, un smartphone, y para que las pacientes puedan llevar en su teléfono móvil una forma de medir el dolor, la fatiga y el estado de ánimo. La ventaja que tiene es que tenemos evaluaciones en el mismo momento en que están experimentando los síntomas, que eso es un avance importante en lo que es la medida en psicología. Tenemos medidas normalmente retrospectivas y estas son medidas directas. Realidad virtual y realidad aumentada permiten exponer a los pacientes a sus fobias en un entorno controlado por el terapeuta, tecnologías que hacen posible combatir el miedo a volar simulando viajes en avión o hacer frente a arañas y cucarachas virtuales. El paciente ya no solo ve un entorno virtual, sino que ve el entorno completamente real y en ese entorno real se introduce el elemento fóbico, que sería una araña o una cucaracha. Y ahí pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo que la cucaracha tenga un tamaño diferente, más grande, más pequeño, que haya varias cucarachas e incluso poder matar esa cucaracha virtual. La absiteca ha realizado importantes avances en el tratamiento de trastornos alimentarios. La realidad virtual permite hacer frente a las distorsiones de pacientes con anorexia respecto a su corporalidad. Videojuegos y terapias en línea ayudan a las personas con obesidad a adquirir hábitos de vida saludable en un entorno que incita al sedentarismo y la sobrealimentación. Lo que hacemos es utilizar nuevas tecnologías para ser muy inmersivos, para ser muy ubicuos, es decir, para estar en todo momento ayudando a la persona a recordar que necesita perder peso, que quiere perder peso. Y entonces a través de teléfonos móviles, a través de web, a través de videojuegos, facilitamos esa adherencia. La posibilidad de generar emociones a través de las nuevas tecnologías tiene aplicaciones en numerosos ámbitos. Es el caso del diseño emocional, que permite dar un valor añadido a un servicio o producto, por ejemplo, cerámica que favorezca la relajación. Hemos hecho algunas investigaciones en donde a través de entornos virtuales hemos generado una emoción. Por ejemplo, hemos hecho alguna investigación donde hemos inducido relajación. Fue un proyecto que realizamos con varias industrias cerámicas de aquí de la zona de Castellón y algo muy similar también hemos hecho con varias industrias del mueble de Valencia. Investigaciones con infinidad de aplicaciones que se han trasladado a revistas de investigación, publicaciones y congresos, que se han incorporado a la formación de los estudiantes de psicología y se aplican en consultas como la del Servicio de Atención Psicológica de la Universitat Jaume I. Es gratificante, es muy alentador ver cómo las personas aprenden de las cosas que les vamos enseñando y cómo eso después lo aplican no solo en el campo inicial por el cual por ahí consultan en un momento, sino que después lo van generalizando y entonces eso mejora muchísimo más la calidad de vida y el bienestar de estas personas. Treinta años de avances en el campo de la psicología que han sido posibles gracias a un equipo de investigadores conscientes de la importancia de su aportación y de la contribución de la ciencia a la sociedad. El bienestar del que disfrutamos todo el día depende de la investigación. Todo nuestro bienestar. El conocimiento científico aporta novedad, aporta desarrollo, aporta nuevas herramientas. En la medida que investigas siempre surgen nuevas dudas, nuevas cuestiones a explorar y ese conocimiento siempre va siendo más grande. Creo que si la metodología científica la utilizáramos en más procesos, iría todo mucho mejor. Es la idea de romper y crear, romper y crear, romper y crear, reconstruir y mejorar. Lo que comemos, lo que bebemos, por dónde andamos, cómo nos trasladamos, cómo nos curamos, cómo enfermamos o cómo no enfermamos. Todo eso depende de la investigación. Sobre todo con las nuevas tecnologías lo que queremos es conseguir llegar a más personas de la sociedad para que reciban ayuda que no están recibiendo en este momento. Y en definitiva, abordar el sufrimiento humano de distintos trastornos emocionales y poder reducirlo. De cantidad y cantidad y cantidad de personas que se mueven por creo yo que esa motivación básica de ayudar a otros, que es muy potente. ¡Suscríbete al canal!